hola chicas yo soy kiki gusto de saludarles el día de hoy estaremos realizando dos diys de navidad con materiales del dollar tree en su mayoría un paquete de campanita dos venados blancos un arreglo navideño dos envases vacíos esta cinta y la tela las adquirí en el walmart a $1.47 las pelitas en el dollar tree y la hot glue como saben es la que estoy utilizando en los vídeos ahora vamos a empezar con el cuello colocándole un pedacito de cinta ahora vamos aquí a estarle poniendo un poquito de las ramitas de nuestro arreglo que compramos bien vamos a agregarle unas ramitas rojas de las mismas que vienen en el ramo ahora le vamos a poner una de las campanitas de las que vienen en el paquete son plateadas y doradas yo en este caso estoy utilizando las plateadas cortamos un pedacito de cinta vamos a hacerle unos piquitos y las vamos a pegar aquí en la parte de en medio abajo de la campanita levantamos y pegamos y así es como nos quedó ahora vamos a utilizar uno de estos palitos para la parte de atrás del venado pero ustedes pueden utilizar han visto los palillos que venden para asar los largos también se pueden utilizar o cualquier varita que tú tengas en este caso yo estaré utilizando esta lo pegamos con hot glue presionamos bien y lo ponemos por un lado vamos a seguir ahora a hacer las bases utilizando estas dos botellas de plástico que tenemos ahora cortamos nuestra tela que la adquirí ya les dije en el walmart las están vendiendo ahora medimos el tamaño y cortamos el pedacito que estaremos utilizando serían dos para nuestros dos renos ahora agarramos un pedacito del que cortamos y vamos a envolver nuestra base la ajustamos bien con el jute hacemos un pequeño moñito ahora vamos a juntar nuestra base con el reno vamos a utilizar el hot glue bastante hot glue en la punta de la varita y en medio de la base haces presión y vamos a ir colocando las piedras de a poco y hasta llenar el todo el contenido vamos a cerrarlo y así es como nos va quedando aquí hay otra demostración del otro reno que hice como pueden ver pongo bastante en el medio y presiono un poco y vamos colocando las piedras una vez que me cercioro de que está bien pegado no se nos cae vamos a envolver con el jute hacemos el rollito y así es como nos ha quedado como pueden ver hermosos ahora para nuestro próximo proyecto estaremos utilizando este cuadrito del dollar tree el cual lo vamos a pelar bien para pintarlo estaremos utilizando estas dos pinturitas y también esta cabecita de reno que también la encontramos en el dollar tree ahora estas pinturas sería este color ivory shock paint vamos a empezar como base esta es la pintura como ustedes saben las vengo utilizando me duran para muchos proyectos y las adquirí en el dollar perdón en el walmart por un dollar creo que 37 centavos ahora con nuestra próxima pintura vamos a limpiar bien la brochita y lo más que se pueda porque miren como manché un poquito ahí más de la cuenta es tiene que estar bien a limpiar lo más que se pueda la brocha para pasarla y unos pequeños toquecitos para darle un acabado como madera así que aserciorarnos bien que la secamos lo más que se puede ahora vamos a hacerle unas rayitas con la ayuda de una regla y una pintura café oscuro vamos a hacerle unas pequeñas rayitas y en este caso estoy utilizando esta paleta así que vamos a ir con cuidado y así es como nos queda al final ahora vamos a pegarle esta cabeza de reno que la conseguimos en el dollar tree también vamos a utilizar el hot glue ahora vamos a utilizar estas letras que las compré en el walmart estaban a dos dólares y vienen como pueden ver en negras doradas y plateadas y esta las compré en el dollar tree miren pero vamos a estar utilizando estas del walmart vamos a hacer la palabra mary christmas dos mil diecinueve ahora sí para finalizar este cuadro vamos a hacer un pequeño moñito y lo vamos a pegar en la parte de abajo y así es como nos ha quedado ya nuestro cuadro precioso y así es como nos ha quedado un pequeño moñito y lo vamos a hacer un pequeño moñito y lo vamos a hacer un pequeño moño